Singariariariah 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 When you see yourself is touching ground And all around is breaking down See your dreams so far away To be realized You cry again Take my hands now You like me Can find inside of you The answer To cry Como el tiempo Como el tiempo Libre Como el tiempo Como el tiempo Como el tiempo Como el tiempo Libre Como el tiempo Como el tiempo Como el tiempo Singariariah 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 Na 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 Oh 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 Singariariariah Singariariah Singariariariah Singariariah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!